Voy a compartir, bienvenidos, hoy toca operativa en vivo de la sesión americana, bienvenidos amigos míos. Voy a compartir la publicación un momentito para que vaya entrando la gente. Listo, en vivo y en directo. Ya estamos. Voy a leer el aviso legal y de riesgo, como hago siempre, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo. Solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Cada uno debe ser responsable de sus propias decisiones, ¿vale? Cada uno tiene que ser responsable. Es muy importante esto. No copiar, si alguien copia, que sepa que es su decisión. Yo voy a hacer mi trading, a ver si encuentro alguna cosa, porque la verdad que el mercado hoy, de momento, poca cosa. Ahora os enseñaré un par de ideas que estoy esperando. Bienvenidos, voy a saludar a mi familia trader. Hola Mauricio, Orlando, Juanchus, Borja, buenas tardes Emerson, José, Luis. Hola, buenas tardes desde Uruguay. Nos manda un saludo a Piaro, muy bien. Hola Alejandro, Orlando. Good morning, mi esposa no me deja verte, me quiere que me vaya a bañar, pero primero lo primero. Carlos Valverde. Gracias Orlando. Hola Martín, Luis, Freddy, ¿cómo estáis? Robert, Alfredo, Juan, Luis. Hola familia trader Emerson, Mario, Kiko, Paul, Julius, Marcelo. Buenas tardes. Estoy algo mejor, Freddy, algo mejor. En los últimos coletazos. Estoy en los últimos coletazos ya. Me queda menos. Estoy saliendo ya del agujero. Hola, José, hola, Jason, Javier. No se ve el vídeo, sale distorsionado. Yo creo que está perfecto. Hola, Juan, Sebastián, bienvenidos. ¿Qué tenemos hoy? Hay una noticia del dólar canadiense importante ahora, a las dos y media. El Producto Interior Bruto del canadiense. Vamos a estar muy atentos. Hola, Javier, hola, Luis, Andrés, Julius, etc. José, bienvenidos, chicos. ¿Cómo estás? Me pregunta Julius. Mejor, mucho mejor. Gracias, amigo mío, mucho mejor. Vamos a ver qué pares hay, qué cosas hay interesantes. Hola, Marcela, Gabriel, que está entrando y saliendo. Bien, yo ahora mismo no tengo ninguna operación abierta, ninguna. De momento, el mercado hoy está bastante tranquilo. Se ha movido el oro un poquito más, pero no están dando oportunidades de retrocesos, de descuentos. Entonces, hasta que yo no tenga un descuento, tengo este del Pound Yen. Se está empezando a alejar, puede ser un pequeño trade. Si no está muy lejos, hay que medir aquí el riesgo, el ATR, la dirección diaria. Podría ser un pequeño corto, porque por lo demás, estaba esperando al SP500 también, que quería una compra también en el 2666. El número de la bestia en esta zona del SP500, que me gusta para compra, pero de momento no hay mucha oportunidad. El único par que está dando una pequeña entrada es el Pound Yen, el Euro Yen también, ¿vale? Un poquito, porque el Yen está fuerte y está ahora en zona de retroceso. ¿Veis? Estamos a 5 pips de mi entrada, no está tampoco a 4 o 3 pips de mi entrada. Podría entrar, no es tan grave. Se podría entrar aquí ahora, con un stop al otro lado, 25 pips. Voy a tener preparada la munición, por si acaso. Hola, José. Será un placer, entonces, que estés en la familia de TIC1000. Ayer estuve sin luz todo el día, me perdí en la sesión de preguntas de la tarde. La puedes volver a ver, Juan. Hola, Máster. Gracias. Ahora miro el Pound Osi. Hola, Res. El DAX, ahora lo miro. ¿Puedes analizar el OsiCat con la noticia? Sí, lo miraré ahora. Oye, se oye bajo, Carlos. El vídeo de la mañana estaba bien. ¿Qué posición lleváis? Dice Javier. ¿Qué posición lleváis? Voy a ponerlo como estaba antes, entonces. ¿Por qué no me deja? Un segundo. Ahora. El sonido debería de estar bien, de todas formas, ¿eh? Bien. Vamos a ver los pares un momento de australianos. El australiano ha estado fuerte. Bien. Y el canadiense, de momento, no está teniendo la continuación de la fuerza. Aquí en DólarCat también hay otra venta que yo quiero coger, si es posible. Ahora, cuando salga la noticia, voy a ver de qué manera puedo yo subirme al carro ahí. En el DólarCat, estas dos zonas son interesantes. 31.75. Y 31.53. La primera, un poquito más agresiva. En el oro también me interesa una compra. Voy a dejar aquí preparado mi Fibo también de la libra, que es pequeño, pero puede dar un corto. Vamos a ver los pares de Cat. El Aussie Cat que me estáis pidiendo, el australiano. Bueno, ¿cómo está este par en semanal? Uy, uy, muy sucio. No tiene mucha dirección. Voy a poner las gafas mágicas a ver si veo algún trade. No tiene mucha dirección este par en diario, semanal. Está bastante indeciso. El Aussie contra el canadiense. Bien, es cierto que acaba de romper hoy justo el 95.53, ese máximo anterior de hace unos días, al alza el australiano. Y bueno, pues en realidad estaría más bien para comprar aquí el australiano, porque está fuerte. Coincide ese nivel con el 6.18 además de toda la bajada. Ya lo ha roto, está fuerte. Siguiente resistencia, 95.77. No hay, digamos, tampoco, no estoy viendo yo ninguna oportunidad increíble ahora, en el mercado justo ahora. Gracias chicos, sonido ok. Gracias Alejandro, un abrazo. El sonido bueno, imagen igual, gracias Freddy. Felicidad, hola. El oro en semanal, ojo, dice Freddy. Sí, hola Chema, hola Luis, Joaquín, todo correcto, bienvenidos. Vamos a ver, vamos a seguir mirando aquí los ICAT. Fijaros cómo se está despertando, cómo está rompiendo ahí bien con fuerza. Ahora el australiano, gracias también a la fortaleza del oro, como comenta Freddy, que ayuda a los pares de Australia y Nueva Zelanda, un poquito, sobre todo al australiano. Bueno, hay una resistencia arriba, 95.77, a ver cómo se comporta. Tener en cuenta que hay noticias en 14 minutos. Y bueno, yo me voy a esperar un poquito, la verdad. Ahora mismo no tengo, no veo nada que me vuelva loco. Voy a mirar el petróleo un momento. Es importante seleccionar bien y tener la paciencia de esperar al momento justo y óptimo de entrada. Es decir, ¿dónde yo quiero entrar? Ahora estoy analizando el petróleo. Voy buscando los pares. Niveles, 54.20. Hola Jair, soy nuevo, me interesa todo esto, bienvenido. Bienvenido a la familia Trader de TIC1000. Lo primero que te recomiendo es que veas todos los vídeos de introducción que hemos hecho durante todo este tiempo. Y que te veas todos los vídeos, aparte de suscribirte, obviamente, al canal de Facebook para que te avise cuando hagamos vídeos, Jair, en directo. Y este vídeo de introducción al mercado Forex también te puede ayudar, ¿vale? Ese enlace es para que te hagas seguidor de la página de Facebook, te avisará cuando hagamos vídeos. Y ese primer vídeo que dejo ahí es introducción al mercado Forex. Porque lo que vas a ver hoy, Jair, ya es, digamos, cuando yo ya opero, tengo mi sistema, ya es, digamos, la parte final, la parte última de esto, ¿no? Bueno, el petróleo aquí hay una rotura falsa de este máximo anterior, o una rotura no falsa, porque lo ha roto, pero que no ha sido capaz de continuar al alza. Por lo tanto, eso es debilidad. Muy bien, Jair, bienvenido. Esta es tu casa. Y esto en realidad es una pequeña señal de venta del petróleo. Bueno, vamos a ver, voy a buscar aquí diferentes niveles también en semanal, porque todavía no ha llegado a tocar el 3.8.2 de la bajada. Estamos cerca, pero no lo ha llegado a tocar, el 55. Vamos a ver, porque tiene una correlación alta con el canadiense también, entonces yo voy a querer saber mis zonas de interés en el petróleo. 5.333. Esa zona es interesante. Mario dice, yo tengo un largo en euro dólar, corto pound yen y pound kiwi. Gracias Freddy, no busques más. Te lo agradezco, ese feedback positivo. Yo voy a estar atento aquí en el petróleo, ¿vale? Vamos a ver qué hace. De momento no voy a tocar nada. S&P 500, quiero comprar en esa zona. El yen, yo quiero ventas. O comprar yenes. ¿Dónde lo puedo vender aquí, dólar yen? Aquí un poquito más arriba, me tengo que esperar a que el precio suba, no voy a perseguir el precio. Pound yen, ahora está volviendo a meterse en el fibo, no hemos tocado nada. O si cat, ¿qué nos falta? Vamos a mirar el euro dólar un momento. Tiene un largo euro dólar, Mario. Me parece un buen trade, porque vas con la debilidad del dólar americano, por así decirlo, que lleva unos días débil. Y vas a favor de esa debilidad. Bien, ha superado el 1444, aquí al alza con fuerza, 1445 está al cista. Vamos a ver, porque no ha completado todavía el euro dólar el rango diario. Estamos en una zona que no es fácil, porque está el 1.15 aquí y no es fácil, de acuerdo, esta zona, el 1.15. Pero ayer, con la noticia de la FED y todo esto, pues tuvo un impulso bastante fuerte al alza. Ya ha dado, de hecho, una mini entradita ahí. Si estáis muy finos y ponéis el fibo de abajo arriba, en el 1472 ha dado un pequeño toque. Bien, aquí justo. Vamos a ver, Mario. Mientras siga por encima de ahí el precio, estás más o menos bien situado. Ahora, cuidado con el 1.15 porque es una resistencia fuerte, no es una resistencia fácil. Uriel, te pido por favor que no escribas en mayúsculas, que escribas en minúsculas. Tengo muy claro, tenemos muy claro que el canadiense hay una noticia ahora. Y aquí lo del bro, si lo puedes dejar fuera, mejor, ¿vale? Traer un enfoque más profesional, Uriel, lo máximo posible, ¿vale? Porque no es, digamos, que es un trabajo, no es un juego. Es algo, hay que tomárselo con un enfoque profesional y serio. No escribas en mayúsculas, ¿vale? Gracias. Juan, sí, lo bien diferido. Te quería preguntar si en el caso de tener dos estrategias y una te hace entrar en una venta en Pound Gen y la otra estrategia te hace entrar en compra, en Cat Gen tengo una operación cruzada. ¿Solo elijo entrar en una y la otra la descarto o abro las dos igual? Juan, si son dos estrategias diferentes y las dos ganan dinero, puedes tener una operación cruzada y tener las dos operaciones abiertas y tendrás una operación cruzada, pero a ti eso te dará igual porque son dos estrategias diferentes. La idea es, te dan dinero, las dos estrategias sí, pues entonces aplica las dos. ¿Cuál te da más dinero? Hay una que te dé más dinero que la otra, aplica esa primero, etc. Tienes que tomar los datos. El tema es cuando la misma estrategia te está dando todo el rato operaciones cruzadas, la misma estrategia. Eso es otra cosa, ¿vale? Eso es otra cosa. Pero si tienes dos estrategias es lo que hay. Si te gustan las dos, aunque a veces te haga operaciones cruzadas, deberías de ejecutarlo con disciplina, da igual que tengas una operación cruzada. Muy bien, Mario, buena entrada. Sí, estoy algo mejor, Rafael, la verdad. Algo mejor estoy, no te voy a decir que no. Freddy dice, llevo mucho tiempo ya viendo Vendehumos. Confío en Carlos, ya tiene su... Gracias, Freddy, amigo mío. Tiene ya su filtro, ya se lo ha trabajado. Tiene ya... Sabe de lo que habla, ha visto mucho VendeMotos. Ojo al 1.15, que parece que quiere volver a atacar el euro dólar. Estoy esperando, no veo nada claro, no veo ninguna información, ningún trade, ninguna zona. Ahora miraré el DAX, que dice Oscar. No veo ninguna zona, nada, digamos, ultra interesante, la verdad. No veo nada ultra interesante, sinceramente. Quedan 7 minutos. Uy, el DAX sí que se ha movido un poquito aquí. Esto sí que está un poco más interesante. El DAX alemán está teniendo una vela diaria bajista, zonas de resistencia. Voy a buscar mis Fibos. Voy a ver a la izquierda dónde estamos, que también es muy importante. No hay mucho soporte ahí, el soporte más cercano está bastante más abajo. Y puede continuar, ya ha roto el mínimo de ayer. El DAX puede continuar a la baja. Ha hecho aquí una cosa un poco extraña. Y está empezando a caer desde el 11.260, desde esa zona. Pero como ya sabéis, yo me voy a esperar a que haga un retroceso. Tengo que tener la paciencia. No voy a entrar ahora. Yo no entraría ahora. Gracias a ti, Juan. Es por la gorra mágica que cura todas las gripes, dice Rubén. Por supuesto, la gorra de TIC 1000, hombre, eso. Tengo un corto en Poundólar. ¿Lo ves viable, Carlos? Ahora lo vemos. Eurosi en semanal. Está en zona de oferta. Bien, Uriel, ahora lo miramos. Vamos a mirar el Poundólar. Estás en venta. Bueno, lo que pasa es que estás vendiendo, estás comprando dólares hoy. Que los dólares hoy justo no están muy fuertes, querido amigo. No están muy fuertes. La moneda más fuerte del día es el Yen japonés. El Yen jpi. El Yen japonés. Yen. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que puedes estar vendido Poundólar. No hay ningún problema. Está bien, está correcto. Pero, bueno, estás aquí en esta zona, ¿no? A ver si termina de romper el 1,31. Que eso te confirmaría su número redondo. Es importante, es muy importante. Y eso te confirmaría bien con bastante seguridad. Si cae el 1,31 y empieza a bajar, pues ya te daría mucha más seguridad de mantener el corto. Y que te pueda llevar hasta esta zona de aquí abajo. Es un trade factible si el dólar se empieza a poner fuerte. Pero yo prefiero comprar Yenes. Ahora el Pound Yen se está empezando a alejar. No entré antes porque no está la acción del precio tampoco ultra clara. Viene con el pinchazo del 6,18. Que eso tampoco es malo. En este caso ahora estoy en Pound Yen. Cuando no sepáis el instrumento que estoy mirando, arriba a la izquierda, podéis ver el instrumento y el marco temporal. El instrumento y el marco temporal, ¿vale? Porque voy cambiando muy rápido y miro muchos gráficos. Por lo tanto, esta venta, Robert, la veo factible, lo veo viable. Claro que sí, sin ningún problema. Está correcta la venta de Pound Dollar. Estábamos hablando, Pound Dollar. Me parece bien. Y ahora, de hecho, si rompe el 31,10, pues también podría dar una indicación también de que está bajando, de que está débil. Bien. Vale, quedan 4 minutos. Voy a mirar un momento el EUROSI antes de terminar. Quedan 4 minutos. Hemos marcado algunas zonas interesantes para mí que son de interés. De momento no tengo ningún trade. EUROSI comenta que está en zona de oferta semanal. Bueno, sí, un poco sí, porque está por debajo de estas resistencias que ha roto levemente aquí en el 63.53. Una buena pinbar, un buen pinbar, un martillo con un cuerpo muy grande, pero una mecha arriba muy grande la semana de diciembre aquí de... Hubo un día aquí en el EUROSI. Esto fue en enero, el día de enero. ¡Guau! Vaya día, ¿eh? 450 pips. ¡Uh! Casi 500 pips, que día más rico. Y como el precio después desde ahí rompe el mínimo, se aleja y no mira atrás. Orlando, le doy al Enter y escribo abajo. Doy al Enter y escribo el instrumento con el texto y después le doy al Enter otra vez. Lo de abajo escribo con el texto y le doy al Enter. ¿Bien? Eso es como así, es como cambio tan rápido. Vale, vamos a ver EUROSI. Parece que está cayendo el australiano. Está fuerte como el oro, ¿vale? Entonces también es interesante y si tienes una venta o os interesa o queréis venderlo, se puede buscar una zona. Y no me parece mala idea. Desde luego, a mí no me parece mala idea comprar australiano. Pero hay que emparejarlo con el par, con la moneda que esté más débil. De momento, el euro tampoco es que esté muy fuerte, pero la moneda más débil... Bueno, sí, el canadiense, de hecho, ¿eh? Está siendo. De hecho, está siendo el canadiense. Así que quizás buscar una compra de OSICAT cuando haga un descuento, un retroceso, es interesante. Aunque el euro OSI también, lo mismo, era lo mismo. Una venta también está interesante. Vamos a ver qué pasa. Sí puede bajar, está bien ese trade. O sea, mantener aquí en cuatro horas, en diario, estoy en EUROSI. En diario, ¿qué pasa, Uriel? Que tienes un mínimo aquí a la izquierda, al 57.76. Ese nivel, 57.76, es un nivel de soporte importante porque cambiaría la serie aquí y ya empezaría a ser una serie bajista. Tendríamos dos máximos y dos mínimos descendentes. Por lo tanto, es importante esa zona. La zona del 57.76. Y si cae esa zona y lo rompe, además lo que me gusta del euro OSI es que se mueve bastante. Tiene una volatilidad de 111 pips de media. O sea, es un par que se está moviendo. Por supuesto, Fernando, live trading. Siempre hay que... intento hacer uno a la semana, ya lo sabéis. ¿Vale? Entonces, atención a ese nivel. Uriel, si lo rompe eso, ya todavía tienes más papeletas. Tiene más... Es más probable que continúe. O las Drubal, mucho mejor. Pinchan las ventas del par y las arrastras. También, eso también. Chicos. Vamos a la noticia. No me distraigas que si no me enrollo con los otros pares. Vamos a la noticia. Dólar cat y petróleo. A ver qué hace. Falta un minuto. Este es el dólar canadiense. En 15 minutos va a salir ya la noticia. Yo voy a estar muy atento. Tener cuidado. Precaución. No tengo puestos mis niveles. Si quiero actuar ahí... Vamos a ver qué sale. El PIB, ojo... Se esperaba negativo, menos 0.1. El mensual ya ha salido exactamente según lo esperado. ¿Bien? Ha salido exactamente lo esperado del canadiense. Y el precio está empezando a subir. El canadiense está empezando a subir el dólar canadiense. A caer el dólar cat. Ha salido otro dato del dólar. El coste del empleado. El cambio en el precio que los negocios pagan al gobierno por trabajo. Para los funcionarios entiendo. Para trabajo civil. Bien. Ha salido un poquito peor. Pero la noticia del canadiense ya ha salido exactamente según lo esperado. Y no se está moviendo mucho los pares que tengan alguna correlación. El petróleo parece que quiere atacar el 54.20. Si rompe ahí puede ser una entrada de breakout. Podría ser. De momento, por lo demás, no se está moviendo demasiado el mercado. Hoy no está muy... No está muy... No estoy viendo yo tampoco ahora mismo. En este preciso instante. No estoy viendo yo muchas oportunidades. Ahora veo que el canadiense se ha puesto un poco fuerte. Aquí en el OSICAT. Que ya lleva una subida un poquito pronunciada. Podría dar algo de bajada. Recortar un poco. Hacer un poquito de descuento. ¿Se puede vender esto? Sí. Porque puedes poner un stop muy pequeño al otro lado. Aquí se puede entrar con un stop pequeño. Lo que pasa que no me gusta mucho. Porque vas en contra de la fuerza del australiano. Que puede cambiar. Pero... Gustavo, ¿cómo miras la fuerza de una devisa tan rápido? Viéndolo en el precio. Viéndolo en Finbiz. En el panel de control. Donde sea. Lo puedes ver también en Finbiz. ¿Vale? Aquí lo tienes rápido. Puedes ver que el canadiense de momento es el más débil. El canadiense de momento es la moneda más débil. Luego voy a mirar el precio también, claro. A ver cómo está. Es importante. Porque eso cambia. Va cambiando. Pero eso de momento es lo que tenemos. Pues intentar subirte al carro, amigo mío, Uriel. Vamos a ver qué pasa. No se ha movido mucho el mercado. Está tranquilo. No veo nada, chicos. También tenéis que entender que no hacer trading también es hacer trading. Si yo hoy no veo nada a lo largo de la sesión, pues no haré ningún trade. Me quedaré esperando, vigilando el mercado, analizando y con paciencia. No tengo por qué forzar la máquina. Si no veo nada, no veo nada. ¿Vale? De momento. Euro o sí. Es posible que pinche ese mínimo del 57. Aquí abajo a la izquierda. Es posible que lo atraviese. Uriel. Esa tabla la tienes en finbiz.com. ¿Vale? Os la he pasado miles de veces, chicos. No es nada nuevo. Finbiz.com. Una página gratuita para todo el mundo. Finbiz.com. Vais a Futuros y le dais a Performance arriba a la izquierda y te lo pone de esta manera. Te lo pone de esta manera y entonces te da los instrumentos que más han subido hoy, que ha sido la madera de momento. Un 3,74% de la madera. Seguido del paladio, del café, de la plata, platino, azúcar, oro, gas natural, cobre, gasolina, Nasdaq. Nasdaq es el primer índice con fuerza. Yo ya sé que el índice más fuerte de todos, hoy, de momento, el que más ha subido, ha sido el Nasdaq. Ya tengo esa información de toda la mayoría de índices principales. Ya sé que puedo, quiero, me gustaría buscar una compra a la expectativa de que esa fortaleza siga funcionando. Esa es la idea. ¿Bien? Como la LESL es sencillo, te da el cambio en porcentual, un cambio en el día, un One Day Relative Performance, te está dando exactamente el performance relativo de un día. Y es en porcentaje. Lo que más ha bajado el DAX, el Nikkei, el Dow Jones, el canadiense. ¿Bien? No hacer trading también es no hacer trading. Será no hacer trading también es hacer trading. Es de lo más difícil que he ido aprendiendo en mi caso, pero menos mal, está el máster para enseñárnoslo. Gracias, Rubén. Profesor, luego lo veo en diferido. Un abrazo. Cuídate, Rafael. Cuidado por ahí. Cuidado por ahí. Nos vemos en el café Mercados de mañana. Euro, sí, no pincha el mínimo. Euro, dólar. Puede atacar el 1.15. Yo no estoy dentro, me puedo esperar. Hay una entrada de breakout de 1.15. La vez anterior no funcionó bien, pero hay una entrada de breakout. Si estoy muy aventurero, a veces meto alguna breakout, pero normalmente prefiero los descuentos. Este del petróleo también, este breakout del 54.20, que me recuerda un poco al del euro. Si os fijáis, se parece un poquito, tienen un poquito de parecido. Me pueden animar a comprarlo si veo que el dólar se pone débil, débil, débil. Muchas gracias por compartir todo tu conocimiento. He entrado a dos clases contigo y he aprendido mucho. Gracias, Uriel. De repente tenemos a dos Urieles. Bienvenido, Uriel. Es un placer. Esta es tu casa. Aquí estamos para aprender. Cualquier duda que tengas, me preguntas. Caesal, buen día. Desde Florencia, Colombia. Buen trading. Fin, gracias. ¿Uno puede aprovechar esa fuerza para continuar los trades del día? Si está fuerte, en fin, bicentrar solo el largo. Es un poco la idea, Germán. Es la idea. Pero tener en cuenta una cosa. Eso que nos está dando eso, es el pasado. Está claro, ¿no? Esto es del pasado. El pasado es el presente, pero estamos hablando de algo que ha sucedido. Es decir, que esto puede cambiar así. Una noticia, un problema, cualquier historia o simplemente el precio puede cambiar. Pero tenemos que trabajar con algo. Igual que esto es el pasado también. Esto que estamos viendo es el histórico del preciograma del instrumento. Pero es el pasado. Puede cambiar el presente, pero tenemos el pasado fijo. Esto fue lo que pasó. Entonces, si esto fue lo que pasó, tenemos que trabajar con algo. Necesitamos algo. De momento, poca acción del precio. No hay nada. A no ser que me digáis o me estoy perdiendo yo algún par. No hay mucha cosa hoy. Oscar, búscame algún trade. Búscame algún trade. ¿Qué espero mañana del non-fan payrolls? Pues si te soy sincero, espero que rompa el 1.15, el euro dólar y nos vayamos al 1.1573. Muy rápido. Mañana. 1.1573. Puedes apuntarte el número si quieres. Es posible. Es posible. Tengo esa expectativa. Oscar, no sé por qué. Creo que mañana el euro dólar puede tocar el 1.1573. Incluso el 1.1580. Es una opción. Pero ya sabes que mis expectativas son variables. Cambian. En cualquier momento puede cambiar. Alejandro, no hay mucha reacción a la noticia. Lamentablemente yo me esperaba algo más de acción. Algo más de color. La verdad es que los traders americanos no están moviendo apenas el mercado. El oro está subiendo. Lo sé, Apiaro. Lo sé. Hola, Santi. Catgen. Lo puedo mirar ahora. Lo sabemos. Lo que pasa es que yo no voy a perseguir el precio ya. O sea, Apiaro, si estás dentro, es bueno, genial, porque ya has comprado y está yendo a tu favor. Pero si yo no he entrado, lo que no me gusta es ir detrás del precio, perseguirlo. Ir corriendo cuando el precio está ya a punto de terminar su movimiento diario. Entonces hay que saber elegir muy bien. Muchas veces la gente dice, ah, pues solo con eso me ahorro dinero. Solo con esa tontería que estoy explicando de no ir detrás, estás eligiendo bien. Es una compra buena, el precio está fuerte, está subiendo, lo que sea. Pero no lo persigas, no vayas detrás. O sea, justo compras y te comes todo el retroceso y luego hasta que sube otra vez. Entonces solo con eso de esperarse, de esperarse un poco, pues es buena idea no perseguir, ¿no? Muchas veces compramos, cuando somos novatos no nos damos cuenta, se mueve mucho y dices, ahí va, yo quiero comprar eso que parece que va a subir, que está subiendo, ¿no? Pero luego deja justo de subir en el momento en el que entramos, mágicamente. ¿Por qué? Porque mucha gente está haciendo lo mismo. Ojo al petróleo, ¿eh? Que también no me disgusta ese 54-20 si lo ataca. Cat Gen. Ya lo he analizado antes un poquito y tampoco está muy, muy... no me vuelve loco el Cat Gen. Ahora mismo no es que me vuelva loco y voy a pasar... ¡Epa! Perdonad que me estoy recuperando todavía. Dios. Vale. Take Profit Euro Pound... Ah, me habías dicho también el Kiwi, es verdad Mario, el Kiwi, el Kiwi. Está con pereza. Vamos a verlo, el Take Profit en Pound Kiwi ya ha salido, ¿no? El Cat Gen no me genera interés ahora, la verdad es que el Gen está fuerte, ha estado fuerte y buscaría comprar Genes, pero es que no me interesa ahora mismo este instrumento. Kiwi dólar, no sé si te ha hecho ahí Take Profit entonces, dices Mario. Está parecido al australiano, está para compra, está fuerte, hay fortaleza, está aumentando el valor, subiendo el precio, etc. Como el australiano, ha ayudado también por el... por la fuerza del oro. Yo lo quiero comprar si quisiera, si tuviera que elegir haría una compra, pero no lo voy a comprar ahora, es lo mismo de siempre. Todas tus entradas y análisis son en una hora, dice Germán. De momento sí, una hora, cuatro horas, no siempre. Voy bajando luego, ¿vale? Fijaros el oro, ¿eh? Está fuerte, 1.325 ya. Está fuertecito. Vamos a ver aquí a la izquierda, estoy viendo marcando algún nivel. Estamos justo en resistencia en el oro, ¿eh? Justo. 1.326, lo puede romper. La puede atravesar, la está atravesando, de hecho. El oro, la resistencia ahí, atacando con fuerza. Está... El osi dólar también. Kiwi australiano. Vamos a mirarlo. Que me ha gustado ese... Ese combo, César. Kiwi o si. En realidad es osi kiwi. En este caso, siempre va el australiano ahora primero. O si kiwi, excepto en el NCD USD. O si contra el kiwi en semanal. ¿Cómo están los pares? Fíjate qué cruzamientos tienen aquí. No está tampoco la cosa en semanal muy clara, ¿eh? El australiano llegó a estar bastante más fuerte que el neozelandes. Perdonad. Y después de una gran bajada aquí en el 2012, está un poco en lateral, haciendo un mini triángulo muy grande de muchos pips. Obviamente aquí hay 850 pips en la parte de arriba a la de abajo. Vamos a usar nuestras líneas horizontales. Voy a ir marcando zonas de interés en el osi kiwi. Pero es un par muy rango, muy de rango, muy lateral. Perdón, está muy lateral. Por lo tanto, favorece comprar en la parte baja y vender en la parte alta. Cuando está así lateral, es lo que tiene. Es lo suyo. Es la mejor idea, lo que mejor suele funcionar. Es algo lógico. Hay que identificar la música del mercado. Y bailar según esa música. Hola Alejandra, Marvin, bienvenidos. Entonces, yo buscaría compras aquí en el osi kiwi. Tiene una resistencia en el 1.0525, César. Que está teniendo problemas de atravesar ahora el precio. Pero venía con un buen impulso aquí en 4 horas. Bien, vamos a ver cómo se comporta. Un segundo. Voy a borrar esto. Aquí, una hora. Ahora, ya estamos. Esto es el australiano contra el dólar neozelandés en una hora. Y estoy marcando los soportes. En el 1.05, número redondo. Y 1.0525 la resistencia. Hay 25 pips. No tiene mucho ATR, mucho movimiento, César. Por eso no me interesa tampoco demasiado, porque la volatilidad es baja ahora en este instrumento. Es una volatilidad bajita, muy bajita. Bien. Poundcat lo hemos mirado antes, Leonardo, ya. Lo hemos mirado antes. Voy a ver los otros pares, a ver si consigo sacar o encontrar el petróleo. Ojo, está empezando a calentarse. Este tipo de acción en 54.20 lo puede romper. Y no me disgusta tampoco este trade. Pero no, es que no ha habido apenas reacción, ¿eh? La respuesta que he dado, Germán, es que ahora en intradía normalmente sí, pero hago todos los análisis. Estoy mirando el diario, el gráfico semanal. No sé si me estará escuchando, Germán. Miro todo en gráfico semanal. Diario. Voy bajando. Primero semanal, luego diario, luego cuatro horas, una hora. Y luego busco en una hora y ejecuto en 15 minutos. Carlos, espero que te termines de recuperar pronto para que estés al 100%. ¿Es verdad, Paul? Es así. ¿Se te nota aún que te falta un poco más de energía y esa alegría que te caracteriza? Estás en rango. Claro, es normal. Estoy un poco... La energía, Paul, es muy importante. Eso está claro. Y cuando uno está enfermo, pues tiene menos energía. Es así. Sí, es la realidad. Porque mi energía está en recuperarme de los virus. Paul, está claro. Gracias, de verdad. Te mando un abrazo fuerte. Y la gente que me conoce lo sabéis. En mis vídeos siempre estoy haciendo bromas. Siempre estoy mirando un montón de cosas. Estoy más rápido. Pero no pasa nada. No pasa nada. Estos son unos días. Estoy tentado a entrar aquí en el petróleo. Es de las pocas cosas que veo que digo... Pero es que no hay ánimo. Tampoco. El mercado también está hoy así un poco, Paul. Como con poca... Como con poca... Poca chicha. Tiene poca chicha. Pocas ganas de mover. A lo mejor si sube un poquito aquí el dólar americano contra el canadiense en el 31.80... Esa zona puede estar bien para venta. Muy bien, César. Buen trabajo. Vamos a mirar euro pound. Voy a dejar aquí el petróleo a ver si me da la entrada. Euro libra. Está empezando a subir. Te gusta el largo, ¿no? Muy bien. Hombre, viene desde esta rotura falsa de abajo del 86. Del 86.55. ¿Vale? Oscar, esa es buena zona porque eso le da algo de fuerza. Voy a poner una orden en el petróleo, chicos, porque está empezando a empujar. Y quiero poner mi orden por encima para conseguir un buen precio. 53. 87. ¿Vale? Bien. Voy a poner un buy stop aquí en caso de que quiera el petróleo romper ahí el 54.20 para hacer un scalp, un quick scalp hasta arriba. Es decir, que saque esta parte de arriba de aquí, del máximo de hoy. Para mí es una señal de que lo puede sacar. Y no voy a arriesgar mucho. Mi riesgo es pequeño. Ya tengo el buy stop puesto. A ver si lo activa. Voy a seguir con el euro pound a la derecha. Ahora, como digo, César, Oscar te estaba dando fuerza a esto. Esto te estaba dando fuerza a la rotura falsa del mínimo. En diario todavía no hemos roto el máximo de ayer. Ojo con eso, que lo está intentando, pero no lo consigue. Pero sí, se está calentando. Digamos que está empezando, fijaros, los mínimos ahí. Cada vez lo compran antes. Y la siguiente resistencia fuerte está lejos. Relativamente lejos. El 8797. Entonces nos podría llevar hasta ahí, hasta esa zona. Son 34 puntos. Eurogen, sí, lo he visto antes. Y Poundgen también tenía una mini venta. Yo no la he cogido aquí. Pero tampoco me era muy atractiva. Y la del Eurogen también tampoco me es muy atractiva. No es muy atractiva para mí. Veo el precio y veo que no se mueve el precio. Se está moviendo muy poco. Se puede acelerar luego, más adelante, pero yo no la voy a coger esta. No es por nada, pero es que no... Además, llego tarde. Ya no estoy... Mi entrada era 5 pips más arriba. Entonces, yo soy disciplinado. No voy a pagar 5 pips más. Si quiere recuperar un poco arriba, perfecto. Y voy a estar atento a la parte de abajo. Ahora se está empezando a acelerar. Este tipo de entrada ya sería otra entrada diferente. La rotura del 124.70. Bien. De momento me voy a esperar. El yen está fuerte. Me gustaría vender el Dólar Cat también aquí arriba. En 31.80. El petróleo a ver si rompe. S&P 500 también voy a poner esta orden. En realidad la voy a dejar ya puesta. Porque esta sí que es un trade que sí que... Cuando llegue me activará. No dependerá de mí. Dependerá del mercado. Pero me gusta esa entrada. En el 267. Esa zona es interesante. Parece que ahora está empezando a hacer descuento. Yo dejo mi orden y me olvido. Mi stop loss y me olvido. Si me hace durante la sesión, lo veis. Si no lo podéis vigilar, luego. Buy limit en el S&P 500. 2667. Stop al otro lado del Fibo. Carlos Tocayo dice. Una forma de entrada sería cuando dos pares correlacionados. Uno baje más que el otro. Y con el retroceso el par que no bajó suba con fuerza. Sería una forma de trading. Sería una forma de trading. Podrías aplicar eso. Buscar dos pares. Ver cuál se mueve más. Y en el retroceso el par que no bajó. Que suba con fuerza. Se supone que la teoría es esa. Esa es la teoría. Carlos. Tocayo. Hola Jesús. Bienvenido. José dice. Llevo tres semanas con tu estrategia de Fibo con el descuento. En demo. Ok. Y he observado que en un porcentaje altísimo de trades se ponen fácil a tu favor. Aunque sea un ratito. Si no eres muy codicioso, cobras la mitad, stop a break even y te olvidas. Llámame novato si quieres. Ja, ja. Novato. No. Muy bien. José. ¿Te gusta la estrategia? Que sí. Me alegro. Es un poco también algo modular. O sea, quiero decir que vosotros tenéis luego que desarrollar vosotros vuestras pequeñas personalidades y vuestra manera de operar y de entender el mercado. Lo podéis adaptar, podéis usar mi estrategia de Fibo y adaptarla más o menos a vuestra manera de verlo, el mercado. No tiene por qué ser exactamente como lo hago yo. Bien, este Europound que te comentaba Oscar puede romper ahí. Sería una entrada de breakout en este caso. Si no, para entrar a Fibo hay que esperar al retroceso. Yo me voy a esperar. No hay mucha cosa, chicos. Hoy no se mueve el mercado. El DAX es lo único que se ha movido antes. Y por ahora esto es el trading. O sea, a veces tu trading es este. Dices, quiero operar, quiero hacer trades, quiero ganar pips, quiero ganar no sé qué, pero si es que el mercado no está bajo mi control. Yo no puedo controlar cómo se mueve el precio, lo que va a hacer el precio. Eso no lo puedo controlar. Pero sí puedo controlar lo que voy a hacer yo. Hola, Leo. Pero, cobrar está bien siempre, José. Cobrar está bien siempre. Puedes cobrar la mitad y dejar correr el resto. Pues eso es lo que os digo, chicos. Que a veces, mirad, el petróleo. La paciencia es muy importante. No me quiere... Quería bajar la entrada un par de puntos. Ahí está. Vale, bueno, yo tengo puesto mi buy stop en el oro. Perdón, en el oro estoy yo, bueno. En el oil, el crude oil, en el petróleo. Y mi descuento en el SP500. A ver si me lo da. Tres cuartas partes de lo mismo en el Nasdaq. También, ojo, un descuento también es interesante. Si lo llegara a dar, que lo dudo mucho que lo llegara a dar hoy. Por esta zona he marcado otro mínimo. Dudo mucho que lo llegara a dar, porque está bastante fuerte. El trade más cercano que tengo aquí es el del petróleo, chicos. No hay mucha más cosa. Esta compra de Europound, que ha dicho Oscar, puede ser interesante también. Parecido al breakout que quiero coger aquí en el petróleo. Pero poco más. El euro dólar no se está moviendo. El mercado no está haciendo nada. No hay mucho que yo pueda hacer. ¿Doble techo? ¿Dónde, Oscar? Martín, no es una estrategia per se. Es una idea. Pero bueno, sí. Es una estrategia también. Sí. Vamos a ver un momento. Lo tienes, Martín. Lo tienes en el Facebook. Búscalo. Es fácil. Vale. Hazte seguidor también de Tickmill, por supuesto. Aquí hablo un poquito de esto. Este vídeo es antiguo. Lo tendré que repetir. Lo voy a repetir. Es antiguo, pero bueno, ahí lo tienes, Martín. Ahí hablo de la estrategia de Fibo. Pero he hecho muchos vídeos de Fibo. Ahí lo explico bastante más fácil. Llevo 40 pips en Pound Gen y parece que está perdiendo fuerza. Me están dando ganas de tomarlos y salir corriendo. Europa, un doble techo. Sí. Bueno, sí. Es un doble techo. Sí. Técnicamente, sí. Hola, Tito Navas. Muy bien. ¿Y vos? Mario. Lo que te digo del Pound Gen y todos los pares, en realidad, si tú ves que el movimiento se ha terminado o se está terminando, siempre hay que tener un poco de paciencia. Puedes cobrar la mitad y dejar correr el resto. Cada uno que ejecute, ¿no? A mí, de momento, no me está convenciendo nada. No veo algo que diga. Y tengo que tener la disciplina de, fijaros, el Eurogen, lo que comentaba, que no me daba muy buenas pinas de corto. Eso es experiencia pura, bueno, de ver el precio y el momento y tal, pero que ojo, que si no hay nada, no hay nada. O sea, tienes que aguantarte, no entrar a lo mínimo que veas, a la primera cosa que veas. Ahorita mostré el que, esto es el Euro Pound, lo ves ahí, Euro Pound. Oscar, cuidado que puede dar la entrada, ¿eh? Está a punto de caramelito, a punto de caramelo. Yo acabo de entrar Pound dólar en ventas, después del último impulso a la baja y retroceso en 618, ¿cómo lo ves? Vamos a verlo, Orlando. ¿En qué time frame? ¿En qué marco temporal? ¿Aquí arriba? Bueno, aquí hay varias, esta zona, como he dicho antes, del Pound dólar, igual, lo mismo. Estamos en una zona complicada, porque estamos por debajo del 3152, que hay un nivel muy fuerte ahí en diario. Por lo tanto, yo prefiero ventas también, Orlando. Prefiero ventas. Es duro aguantarse, como dice Titonavas. Exacto, a veces estás ahí, el mercado, como que dices, ay, tengo ganas, ¿no? Te pica el bicho, ¿no? A veces generamos esa costumbre, yo no la tengo, gracias a Dios, esa manía, ¿no? La he tenido a veces, de tener que operar siempre que estoy, tengo que operar. Y eso, no. Eso te lo, hay que quitar, quitaroslo, chicos. Si alguien tiene esa manía, quitársela, porque es importante. Europa, donde está empezando a romper, puede ser una entrada de breakout. Puede ser una entrada de mini breakout. Ahí hay una resistencia cerca, 20 pips. La verdad es que me está tentando mucho esta entrada, Oscar. Es factible y no tiene nada de malo cogerla. Es un breakout del máximo. Y parece que está... Voy a coger esta entradita. Si veo que se anima la rotura. Voy a 15 minutos. Quiero ver algo más de animosidad. Y de alegría, porque de momento la resistencia no la está rompiendo, pero de una manera muy triste. Correcto. A esperar un poco. Los breakouts son complicados. El del petróleo no llegó a activarse nunca. El Nasdaq empieza a caer. Nada, hay que tener mucha paciencia, chicos. El trading es paciencia, paciencia, paciencia. Esperar y esperar y esperar y esperar. Y no tenéis por qué hacer un trade. El dinero en el bolsillo está muy bien también. Tener el dinerito preparado, guardado para una operación buena que de verdad digas... Esta operación me encanta, me vuelve loco. Porque para picotear también siempre podéis picotear cualquier cosa. Para eso, pues, te lo sacas, te compras un bocadillo o te vas al cine. Quiero decir que hay que tener esa paciencia que es importante. No voy a entrar aquí. Voy a esperar. El oro no termina de romper tampoco. La resistencia... Bueno, vaya día, vaya día más. Tranquilo. Pound Kiwi. Aquí sí que ha dado una buena... Este retroceso casi un poquito más rico en una hora. Se ha movido algo más también. El pound contra el kiwi. Poca cosa. Buenos días, Kevin. Sobre todo en días así. Ni esperar nada del mercado, dice Freddy. Ayuda a esos impulsos de poner dinero encima de la mesa. Eso es así. Sobre todo en estos días así, que no se mueve nada. Y que mañana es non-fan payrolls. Y claro, la gente, pues, está esperando. Los traders también estamos esperando al viernes para ver las nóminas no agrícolas mañana. Paciencia, es la madre de la ciencia. Y el nombre de mi suegra. Buen chiste ahí, José. Buen chiste. Me ha hecho gracia. Me ha hecho gracia ese chiste. El pound kiwi también está cayendo. Pero nada, que no... Si me convencéis, decirme un instrumento y intentar convencerme de algún trade. Pero no. No creo que lo consigáis. Estoy viendo diferentes pares. No veo nada. No veo tampoco ninguna noticia importante ahora. Ningún comentario. Está aburridísimo la tarde. Mala sesión para hacer live trading. Y la verdad... No ha sido lo más óptimo. Me hubiera gustado más movimiento. El dollar cut. Eso. Me estabas preguntando por el dollar cut. ¿Cómo lo veo el dollar cut? Quiero venderlo. Pero más arriba. Más arriba. Ojo, el petróleo ahora se activa. Se ha activado el primer trade del día. Vamos a ver. Ojo. Estoy dentro en el petróleo. Vamos a ver. La suegra, paciencia. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Bien. Acabo de leer alguna noticia. Vamos a ver si entran los pips. Esos pipos. Esos puntitos. Para pagarnos el jamón ibérico. El Banco Central de Argentina está sopesando comprar, intervenir en divisas, compras de divisas y está discutiendo la política monetaria. Ya es hora, ¿no? ¿Qué inflación tenéis ahí, Luis? ¿25% por ahí? Una inflación galopante. Peligroso. Ya es hora de que haga algo el Banco. Un poquito de noticias de Trump, los aranceles, los chinos están promoviendo una reunión con Trump. Una reunión con Trump y el presidente Xi en China el mes que viene. Reunión físicamente para hacerse las fotos. Coger el avión presidencial, el Air Force One, ir a China y hacerse unas fotos allí. El presidente Trump ha tuiteado que está intentando hacer un acuerdo completo con China. Los representantes dicen que quieren dejarlo todo muy claro en la mesa y que podría estar completo el 1 de marzo. Cuando las tarifas hacia China, los aranceles a China aumentan un 25%. Es decir, lo van a tener justo ahí preparadito. Oye, termina nuestro acuerdo. Aquí vamos a subir aranceles. Pero ya tenemos un acuerdo nuevo. La verdad es que Trump en el tema de las negociaciones de este tipo, eres un maestro. En eso lo hace muy bien. Porque lo que hace es que te sube primero, te pone unas condiciones muy malas. Te empeora a lo mejor algo y luego ya te va dando, te va recuperando. Te baja. Pero primero te sube. Te sube ese filtro. Para tener una posición favorable en la negociación. Entonces eso lo hace muy bien. Que se están reuniendo y que hay un buen espíritu. Eso es buena señal. Eso es buena señal. Y eso es buena cosa. ¿Qué más noticias? No hay muchas cosas. Estoy buscando noticias. La única entrada que tengo es la del petróleo alcista. Dollar Cat. Se está empezando a mover. Luego otra cosa también que tenéis que tener en cuenta es que a veces el día no se mueve nada. Está como muy tranquilo. Y de repente en un momento se empieza a animar todo. Se empieza a mover todo. Y tienes que estar preparado. ¿Qué más estamos mirando aquí? De momento solo tengo un trade. Está haciendo la rotura. Era el euro pound. Bien. Nada. No hay mucha, mucha cosa. Voy a ver los comentarios. Vamos a darme un segundino, por favor. ¿Es cierto? Ah, o sea que tu suegra se llama Paciencia. ¿No es un chiste? Lo siento mucho. Un saludo a Paciencia. Por favor. La verdad es que es un hombre... No conocía yo a ninguna mujer que tuviera ese nombre, ¿no? Pero pensé que era un chiste, José. Vale como chiste, pero es cierto. Lo siento, entonces, sí. Que nadie se sienta ofendido por mis palabras necias. Santi, los datos publicados del día de ayer son la antesala de los datos que el día de mañana. Así hice la estadística. Es así. Saludos, Carlos, desde Perú. Creo que estás en SP500. Un momento, aquí estoy en el SP500. Perdonad que estaba con otro gráfico que no tiene la marca arriba. Aquí estoy en... No, estoy en el petróleo, ¿vale? Pero en el SP500 quiero comprarlo también. Un poquito más abajo. Sí me lo da porque va a estar complicado que me des a entrada. Estoy comprado. Compra, Santi, compra. Hola, Ignacio. Un saludo fuerte. Italia entra en recesión. Dice Oscar. Estamos ahí, ahí. Carlos, ¿pod... Perdonad. Me estoy recuperando, chicos. No tengo toda mi energía. Carlos, ¿podríamos analizar KiwiCat? Es que estoy vendido, pero se fue en contra. Ahora lo miramos. KiwiCat. No sé por qué hacéis esos pares tan locos. Bueno, ya que estoy comprando, si os dais cuenta, fíjate lo poco que hay hoy. Un pequeño breakout ahí. A ver si quiere sacar el máximo y completarme arriba. No estoy diciendo entrada a Fibo hoy, curiosamente. El canadiense también me gustaría comprarlo. Sí. Pero todavía no me ha dado la entrada. Y mucho menos, Carlos. No pasa nada. Tengo un gran sentido del humor. Genial, José. El yen está fuerte, Alfredo. Sí, lo hemos comentado esta mañana también. Estás vendido, KiwiCat. Es que el neozelandés está fuerte. Diego. El neozelandés está fuerte. Y entonces ahora has pagado un poco el contrapié. Te ha pillado a contrapié. Porque sí, el canadiense está bien el trade, pero has vendido justo el neozelandés. Hombre, ahora puede hacer un retroceso. Justo donde estamos ahora, no sé en qué precio habrás entrado, Diego. Pero justo donde estamos ahora puede hacer un retroceso. Si cae por debajo del 91, porque es un número redondo. 91, 0, 0. Número redondo en el Kiwi contra el canadiense. Entonces, si rompe ese número, ahora que está por encima, si ves que empieza a alejarse al alza de ese número, no es bueno para tu venta. Es decir, no sería bueno, yo no estaría muy feliz si cerrara por encima del 91 hoy y con fuerza. Si por el contrario empieza a caer, pues quizás te lo puedes quitar a un precio más favorable, ir deshaciendo tu posición, buscar quitártelo hasta la zona del 90-70 o por ahí. Te deseo suerte, sobre todo controla el riesgo. Euroyen acabo de vender, dice Uriel. Buena suerte, desde luego que hay una zona de Fibo, pero yo no me fío, no me fío porque no se está moviendo apenas. No hay mucho, este descuento no es muy atractivo para mí. Carlos, me perdí la transmisión, dime si ya hiciste análisis del dólar yen. Tengo vendido desde hace dos días y le llevo ganando por 110 pips. Entonces, ¿he analizado el dólar yen antes? Claro que sí, ya lo he analizado un poquito. Ayer tuviste suerte también, Emerson, porque ayer pillaste esto del FOMC, ayer, a favor. Entonces, bueno, de momento manténlo, déjalo correr, parece que el yen está fuerte. Aquí tenemos también nuestra entrada. Nos puede llevar el dólar yen hasta el 108, 17. 108, 17. ¿Vale? Ese es un soporte, el soporte más cercano. Si te ves con ganas, Emerson, de dejarlo correr, con fuerzas, puedes dejarlo correr ahí con ganas y energía hasta esa zona. 108, 17, 108, número redondo. Puede llevarte hasta ahí el dólar contra el yen bajista. Ahora, si hace un retroceso también, estate atento. Yo me protegería sobre todo por encima del 109. Si ya rompe el 109 aquí al alza, tendría cuidado si estuviera en venta. Bueno, listo, ready. Muy bien, Diego, gracias a ti, es un placer. Seguimos. Petróleo, venga, empuja, chico. Le falta gas al petróleo, le falta gas. Falta gasolina al petróleo, ¿eh? Ese sí que es malo. Eso es el DAX. Uriel, eso es el DAX. ¿Qué pones ahí el instrumento? Es un CBD del DAX que estás operando. Está cayendo, ya lo he comentado antes, Oscar. Hasta que no haga el retroceso yo no voy a entrar, me voy a esperar. Tenéis que entender eso. Cuidado con el KiwiCat. De momento, chicos, eso, por mucho que uno quiera. Euro dólar está cayendo un poco ahora. Me pregunta José cómo veo el euro dólar a largo plazo. ¿Cómo lo veo a largo plazo? Uf, está complicada la cosa, pero bueno. De momento la tendencia es bajista, está claro. Pero si rompe el 1.17, ojo. Se puede poner fuerte, ¿eh? Un poquito. Podría subir un poquito hasta el 1.17, 1.18. Esta zona. Vamos a ver qué hace. Podría llevar a testear esa zona de ahí, que es una zona interesante. 17.30, 17.15. Esta zonita de aquí es muy importante. ¿Right? A largo plazo, estoy mensual, ¿eh? Estoy mensual. O sea, a largo plazo, mientras sigamos por encima de estos niveles, de aquí abajo que marco a la izquierda, el euro dólar sí está débil, pero está bajista y tal, pero 1.14. 1.13, mientras sigamos por encima, bien soportado, no le veo yo rompiendo el 1.13, ¿eh? A la baja todavía. A lo largo del año, lo que podría hacer a lo largo de todo el año, largo plazo, un año, podría subir hasta el 1.18, 1.19, para luego volver a atacar a finales de año los mínimos, otra vez, a lo largo de unos cuantos meses. 4 o 3 meses que sube un poquito, 4 meses que baja, y así. No es fácil. La verdad es que hacer proyecciones para mucho tiempo al futuro no es nada fácil. Y no me, a mí no me interesa demasiado. Pero, intento no predecir, me dejo llevar por la tendencia que hay actualmente, además las noticias pueden cambiar también este año bastante. Ignacio, Carlos, ¿cómo puedo ver todos los instrumentos? Estoy con TIC1000, pero no me aparece ni el petróleo ni el SP500. Mira, le das aquí arriba a la izquierda, observación del mercado, o control M. Una vez que le des aquí a control M, y te salga esta tablita que hay aquí, la observación del mercado, Ignacio, haces clic derecho sobre cualquier instrumento, y le das a mostrar todo. Clic derecho, mostrar todo. Y te saldrá mostrar todo, mostrar todo. Clic derecho, mostrar todo. Y ahí verás todos los instrumentos. ¿Quieres poner un instrumento en el gráfico? Lo único que tienes que hacer es hacer clic izquierdo una vez, y sueltas y arrastras. O sea, antes de soltar, lo arrastras al gráfico, y sueltas, y ya te lo cambia. Puesto el dólar contra el yuan. Chino, interesante. El dólar contra el yuan está empezando a caer otra vez. Ojo, se acerca a un nivel interesante. Lo podéis operar, ¿eh? En tick mil, este par. Ojo con el 6,69. 6,70, 6,69. Esta es una zona interesante del dólar contra el yuan. Aunque está muy manipulado este instrumento por el Banco Central de China, a tener cuidado. A veces puede dar algún trade bueno. Voy a mirar un momento los exóticos. El dólar contra el peso. El dólar contra el yuan. El dólar contra la lira. Dólar contra el rublo. No hay mucha cosa. No hay mucha cosa, chicos. Estos últimos meses no ha podido comerse la cuarta vela. Ahora lo vemos. Camilo, hola, Carlos. Si es euro, el mercado es alcista. ¿Cuál de las dos monedas estaría fuerte? El euro. El euro. La primera. Uriel, no estoy usando ninguna expansión. Y no soy tu bro. Ya te lo he dicho antes. Entonces, ¿de acuerdo? Tengo un nombre. Puedes llamarme de otra manera, pero no me pongas bro. Porque no estamos en el bar. Uriel, estamos en una sala de trading, haciendo trading en vivo, trabajando, estudiando. ¿Ok? Es un mínimo detalle de cortesía, de educación, amigo mío, Uriel. Que a mí me da igual. A mí no me molesta que me lo digas, bro. Pero es un pequeño detalle, Uriel. Yo te llamo por tu nombre. Pido que hagas lo mismo. Bien. No queda bien. Simplemente, Uriel. Nada más. No hay que darle más vueltas. Ojo, el petróleo está empezando a acelerarse un poquito. Venga, que sacamos pal bocata de jamón. Ignacio, hay que tener paciencia. Yo tengo mis niveles claros. Lo que pasa es que hasta que no llegue la entrada, no voy a tocar nada. Me voy a esperar. Voy a estar vigilando. Voy a poner mis órdenes y me voy a esperar. Y no es una expansión. Lo que estoy usando es el FIBO normal y corriente. El FIBO. Con los dos niveles. 618 y 382. No es muy complicado, ¿vale? Fibonacci Retracement. Dos niveles. 382, 618. ¿Bien? Leo, los que están más limpios, los que estén más... El débil más claro, el fuerte más fuerte. Los que haya más limpios. Leo. Un placer. Bueno, pues esa costumbre aquí, Uriel, te la tendrás que cambiar. Tendrás que quitártela. Tendrás que concentrarte. Gracias, John. Espero que aprendas un montón. DolarCat. Todavía no. Yo me voy a esperar un poco más. Me voy a esperar un poco más, pero sí. Va a dar entrada en breve. En el 3175. Yo ya estaría buscando ventas. Voy a preparar mi munición. La voy a dejar puesta. Ahí está mi entrada puesta. 3175. Si me la quiere dar, genial. Y si no, perfecto. También igual. No tengo ningún problema. Esto para el otro lado del FIBO. Este FIBO es muy grande. Perfecto. ¿Qué me habíais pedido? El DolarCat, que ya lo habéis dicho. Yo si quiero entrar, entraré un poquito más arriba. Ahí no quiero entrar. Ah, lo que decía el EuroDolar, José. En MetaTrader no encuentro la carpeta para añadir indicadores. Mira, le das aquí arriba a la izquierda, archivo. Abrir carpeta de datos. Archivo. Abrir carpeta de datos. Y si haces clic ahí, quieres la carpeta, ¿no? Tienes la carpeta de los archivos. Te saldrá tu carpeta. ¿De acuerdo? Y ahí vas a Indicators dentro de MQL4. Indicators. Y ahí tienes los indicadores. Ahí los puedes meter. MQL4. Indicators. Está claro. Creo que es fácil. Creo que eso es lo que preguntabas, creo. José. No entiendo. Y si no arriba, Insertar Indicadores. O aquí. Navegador. También. All right. Un saludo, Saulo. Apiaro. Carlos, ¿me podrías explicar la entrada del Brent por qué fue? Gracias. Pues claro que sí. Ahora mismo te lo explico. Hombre, sin problema. Claro que sí. Bien. Primero. Lo primero es lo primero. ¿Cuál es la tendencia principal? Ha habido un momento bajista muy fuerte. Un empuje muy fuerte del petróleo. Pero el 50 está... O sea, yo cuando hago un trade, aunque sea una tontería de trade, tengo que tener mi histórico. De todo. Del paciente que estoy analizando. El 50 ha sido incapaz de continuar un nivel muy fuerte. Y parece que quiere ir a testear el 382 de toda esta bajada. Que se encuentra en el 55,50. Bien. Si voy a 4 horas veo que aquí hay unos máximos que ha roto y en 4 horas además no solo eso, sino que también veo que los mínimos cada vez los compran antes. Son ascendentes. Por lo tanto, para mí el equipo comprador está empezando a tener la sartén por el mango. Sobre todo mientras estemos por encima del 50. Todo esto me da información de qué lado quiero yo elegir. Compra, venta o nada. Voy a una hora y veo como los impulsos alcistas son fuertes. Hay fortaleza. Y marco un máximo que hay aquí a la izquierda. He marcado un máximo antes. El 54,20. El precio lo rompe. Pero se da la vuelta. Pero otra vez lo vuelve a atacar. Entonces me gusta mucho esta entrada porque es la segunda vez que lo ataca. No estás comprando la primera, sino que compras ya después del primer intento de breakout que ha hecho arriba en la caja azul. Ha hecho un primer intento de breakout de esa línea amarilla de puntos que es el máximo de ayer o de hace unos días. Lo ha roto. Pero se da la vuelta. Parece que se va a dar la vuelta. Pero otra vez vuelve a atacar. Entonces me gusta mucho este trade por eso. ¿Bien? Es una rotura. Lo que he comprado es la rotura de este nivel. Un breakout del 54,20 de resistencia. Ese es el motivo de la entrada. Gracias John. Un saludo. Buen día Carlos y buen día. Hoy llegué algo tarde. Quería saber si ya analizaste el oro. Lo veo alcista. Sin problema Mario. Esto es de los más serios que hay. Hay que verlo y tomarlo de ese modo. Hay plata de por medio y aquí en los directos está la mejor capacitación posible. Claro César, exacto. No estamos en el bar. No estamos en... No es una reunión de amigos. Vale que sí también. Pero hay que tomárselo con seriedad. Eso dice mucho de la persona. Un enfoque profesional. Chicos, el trading no es un juego. Es un negocio. Es un trabajo. ¿All right? Del no creo Asdrubal. Del lenguaje de programación del MetaTrader, MQL. No, porque aquí tampoco hay nadie que... Puedo traer algún invitado si queréis algún día. Que yo tengo muchos amigos invitados que puedo invitar programadores. Y que hable un poquito. Porque no podría ser alguna... Pero no veo yo que la gente quiera programar mucho. Gracias a Piaro. Para mí es importante que entendáis lo que hago. De momento, el único trade que tengo abierto aquí es el petróleo, que va dos puntos y pico. 16 euros en verde. 16 euros en verde. Vamos a esperar un poquito a ver qué hace. Mi take profit está en el máximo. El resto de pares estoy esperando. Y no hay mucho más. Chicos y chicas. El oro es talcista. Cualquier descuento. No hay mucho más. Es que no hay más que se pueda hacer. Si la sesión... El mercado no está moviéndose. Pues el único trade que me ha dado ha sido el del petróleo. El único trade que me ha convencido y que he dicho. Voy a entrar y me voy a salir pronto. Cuando rompa aquí arriba. Y poco más. Los demás trades me voy a esperar. Voy a tener paciencia. Que llegue el precio a mi nivel. Y hasta entonces no voy a hacer nada. Voy a estar estudiando, trabajando, analizando. Pero no me voy a dejar llevar porque el mercado haga así un poquito. O porque... ¿Vale? Hay que tener esa disciplina en la ejecución. Seleccionar muy bien. Si os quitáis los trades malos. Y los trades en plan tontos. Seguro que muchos de vosotros estaríais en verde. En positivo. Si os quitáis esos mini trades que haces ahí. Que por hacer algo, ¿no? Que dices, bueno, voy a hacer algo. Venga, voy a meterle aquí. Entonces, operar específicamente una cosa. Que queráis ver solo esa cosa. Y hasta que no veáis eso, no hagáis trading. All right, ladies and gentlemen. I hope everybody understood that. Espero que todo el mundo haya comprendido eso. Porque es un buen tip a tener en cuenta. No operar también es operar. Así que nada, chicos. Voy a proceder a cerrar la sesión. Llevamos ya una hora y trece minutos. No hay más que yo pueda hacer. El mercado no se ha movido mucho. Ha sido un live trading tranquilo. Relajado. Pero mañana no va a ser así porque es non-farm payrolls. Que significa las nóminas no agrícolas. El primer viernes de cada mes, Estados Unidos, da el dato de los cambios en el paro. El desempleo. Y esto es bastante, suele generar mucho movimiento. Eso es así, Freddy. No, a mí no me importa. Sé que estoy ganando dinero también. No poner, como dice, voy a leer el comentario de Freddy. Un abrazo a todos. Suerte. No poned mucho dinero en la mesa. Paciencia, como diciendo. No pongáis mucho. Es una manera de arriesgar. Es una manera de arriesgar. O sea, es decir, si yo no pongo dinero en la mesa, también estoy ganando. Porque me estoy reservando esa liquidez y esa fuerza para mañana. Para otro trade más importante, más grande, etc. El optimismo es el enemigo del comprador racional, dice Carlos. Buena frase. Gracias, José. Vale, José. Me lo apunto también lo del programador invitado. Tengo algún amigo que puede venir y hablar. Yo sé algo, pero él os lo va a explicar mejor. Ya lo sé, Julio. Es que estoy un poco cansado. La gripe me tiene doblado. Es que no es fácil. Llevo unos días... El martes no salí de la cama. Ayer también con frío todo el día, tiritando. Vale, Julio, claro. No estoy a tope. No estoy 100%. Tengo que recuperarme. Pero ya estoy mucho mejor. Y yo me recupero rapidísimo. Chicos y chicas, voy a cerrar la sala. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros. De verdad. Espero que os haya gustado mucho la clase. No voy a decir nombres porque si no me lío. Gracias a todos sois los mejores. Gracias por estar ahí con Tito Charlie, la familia trader. Y, por supuesto, TicMil, broker de confianza que patrocina estas sesiones. Gracias a todos chicos y chicas, no diré nombres, que tengáis una maravillosa sesión de jueves. Está ya saliendo Oscar del horno, está calentita. Natalia, un abrazo, un beso fuerte, compañera. Te lo mando desde Madrid. Con mucha alegría y energía. Que tengas un buen trading hoy. Nos vemos mañana. Chicos y chicas, controlar el riesgo y tener paciencia. Que el mercado está lento. Hasta mañana. Buen trading. Un abrazo familia. Hasta mañana. Cuidarse. Gracias por estar ahí. Chao. Chao, chao. Le mandaré saludos a la gatita. José. Trader. Trader cat. Hasta mañana. Trader. 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 Gracias.